Música Bienvenidos a Argentina Bravo 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 Esto Bravo 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 Muuu Música 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 ¡Bravo, chicas! ¡Bravo! ¡Bravo, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos con noches! ¡Bravo, colombianos! ¡Está bien fotoncitos! ¡Bravo! ¡Bravo, Perú! ¡Mami, mira, Pablo, mamá! ¡Mami, mira, Pablo, chicas! ¡Bravo, es la paz! ¡¡Perú, es la paz! ¡La izquierda, Pablo, ¡la izquierda! ¡Bravo, a ver, acá! ¡Aquí es real! ¡Pablo, Pablo! ¡Bravo Perú! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, chico! ¡Bravo, chico! ¡Bravo! Otra mañana me encontré con un formando de batallón Es un formando paracaidista bien preparado para la acción ¡Bravo chicas! ¡Bravo! ¡Bravo chicas! ¡Bravo chicas! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Buenos días! ¡Te saluda! ¡Te saluda! ¡Bravo chicas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Te saluda! ¡Buenos días! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuerza! ¡Jabé! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! 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 y no quede nada en pie y no quede nada en pie ¡Un tirán de dos en mundo! ¡Un tirán de dos! ¡Un tirán de dos! ¡Un tirán de dos! ¡Un tirán de dos! ¡Los, seis, dos, militares! ¡Los, seis, tres, tres! ¡Los, seis, tres, tres! Siempre alerta, siempre listo, para apoyar al ejército en la ciudad. El dilema, principina, feata y eficiencia, una figura, Fernando López, de mi escuela patrón o ejemplar. Escuela técnica, tú representas tecnología de alcohol libre para la salvación. A la pata, principina de victoria, el grupo de los andes no llegó, rey de batalla somos, la infantería brava, la del enemigo siempre es su vida. A la pata, por el reo nuevo, por el reo nuevo, antipolente, antipolente, militar, los sufros, los sufros. Seguramente los desastres de la vida por su Perú. ¡Quiero bañarme con tu sangre! ¡Quiero guagarme con tu sudor! ¡Vamos a desmenes, mi padre! 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 ¡Dile que salga, dile que ríe, que le sonría mi corazón! ¡Vamos a desmenes, mi padre! A paso firme y decidido siempre avanzará. Con su ajuste y placa lo acompañará, su equipo y su fusil nunca caerá. El cielo es celeste, igual que ya será. El cielo es celeste, igual que ya será. Por aquel buen soldado, en mi pecho llevo medallas, llevo a mi madre, mi corazón. Y una bolita, Roma María, que es mentira, que es mentira, que es mentira, que es mentira, que es mentira. El cielo es celeste, igual que ya será, que es mentira, 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 que es mentira. Y una bolita, la era, que es mentira, que es mentira, que es mentira. Si les viene orgulloso los comandos van, los hombres negros. ¡Buenas tardes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!